El Paso del Vendaval Dice que despertarás solo A tu lado le estaré ayer y al alma solo El invierno llegará a amarte la voz Solo Se me pide jugar siempre en el olvido de estar solo El Paso del Vendaval 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 Cuidado de las serpiendas en la cruz de ti Ha pasado lo peor, pero aguarda lo peor Solo, pues abajo, allá abajo y vos tan solo Solo, pues abajo, allá abajo y vos tan solo Solo, pues abajo, allá abajo y vos tan solo Solo, pues abajo, allá abajo y vos tan solo Solo, pues abajo, allá abajo y vos tan solo Solo, pues abajo y vos tan solo